Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video de Portal DJ En este veremos como activar una expansión de Serato a través de un código de voucher Comencemos Por lo general, este tipo de códigos vienen de regalo en algunos controladores compatibles con Serato DJ Pro Pueden ser códigos para activar Serato Video, Serato Flip o Serato DJ Pitch and Time, entre otros El que vemos en pantalla es un voucher que venía en un Pioneer DDJ-SX3 Y contiene dos códigos, uno para Serato Flip y otro para Serato Pitch and Time Entonces, para activar el primer código, lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación Una vez abierta, vamos a ir hacia el botón llamado My Serato En esta nueva ventana, vamos a iniciar sesión con nuestros datos registrados en serato.com Ponemos nuestro correo y Continue Ponemos la contraseña y Login Una vez iniciada la sesión, vamos a presionar en el botón Enter Voucher Code Y acá vamos a ingresar el primer código que se dispone en el papel Donde aparecen estos regalos de Serato Una vez ingresado, presionamos en el botón Activate Y veremos como automáticamente esta nueva expansión Serato Flip ha sido activada Vamos a ingresar el segundo código voucher Presionamos nuevamente en el botón Enter Voucher Code Y comenzamos a ingresar el código que está impreso en el papel Una vez escrito el código, presionamos en Activate Y nuevamente vemos como ahora esta expansión se ha activado En este caso es Serato Pitch and Time DJ Recordemos que estas expansiones quedan activadas solamente para el uso del correo electrónico Que hemos ingresado al principio Cerramos esto y luego cerramos esta ventana por acá Y vamos hacia la configuración de Serato Vamos a la pestaña de expansiones Y vemos las expansiones que tenemos instaladas Incluidas las nuevas que hemos agregado Voy a habilitar la expansión Pitch and Time Haciendo clic en este check Y ya veo que está activado, me aparece este icono Y es así como se activa una expansión de Serato A través de un código de voucher Espero este tutorial te haya servido Somos Portal DJ